muy buenas a todos bienvenidos como está y no olvidéis dejar un like y suscribiros hoy más que nunca chicos vamos a ver a un héroe a un héroe pero no de españa sino del mundo no y que espero que el mundo todo mundo conozca su verdadera historia vamos a ello en el canal pero esto es otra historia dejamos un like pedazo canal de historia y veamos su historia y se aliaron con inglaterra y los países bajos se va a liar gorda en 1704 tuvo lugar la batalla de vélez málaga la mayor batalla naval de esta guerra durante la batalla el joven blas recibió un cañonazo que le destrozó la pierna izquierda y se la tuvieron que amputar por debajo de la rodilla sin anestesia gracias al valor demostrado durante el combate luis 14 le nombró al ferez cuando se recuperó lezo siguió su servicio a bordo de diferentes buques socorrió peñíscola y palermo y logró abatir a un navío inglés de nombre resolution en 1706 fue con su nave a barcelona a ayudar a abastecer a los sitiadores franceses que intentaban tomar el control de la ciudad cumplió su labor de forma magnífica escapando de las naves enemigas constantemente y usando un truco bastante original creando un denso humo dejando flotar paja ardiendo aparte cargó sus cañones con material incendiario y con esto logró prender fuego a varias naves británicas su siguiente labor fue la defensa de la fortaleza de santa catalina de tolón en francia en 1707 durante este combate un cañonazo en la fortificación hizo que una esquirla perdida le reventase el ojo izquierdo blas también se recuperó de esto y fue destinado al puerto de rochefort en la costa atlántica francesa donde acabó ascendido a capitán de fragata en 1712 pasó a la armada española al mando de andrés de pez participó en varias acciones y ascendió a capitán de navío al año siguiente volvió a participar en una serie a barcelona y fue en este combate donde recibió un balazo en el antebrazo derecho el cual quedó sin movilidad el resto de sus días el pobre blas de tan sólo 26 años ya era tuerto manco y cojo pero el tío se impresionante que no hay una serie una película pero hasta hollywood jate claro porque ganó a los ingleses ah bueno hollywood no sé es americano pero y a tope hasta que el cuerpo aguante sin drogas en 1700 y a mí que me duele el hombro aquí lloriqueando estoy todo el día pero un dolor atroz y es hombre que sufriría en esos tiempos 1116 comienza su etapa en el caribe y en el pacífico y básicamente se dedicó a escoltar barcos mercantes que viajaban a américa luego se integró en una escuadra para limpiar de piratas franceses las costas del perú en 1725 se casó con una limeña de la alta sociedad josefa pacheco y su boda fue presidida por diego morcillo arzobispo de lima y anterior virrey del perú ambos tuvieron siete hijos en 1730 lezo volvió a españa por desavenencias con el virrey peruano josé de armendariz quien quería desmantelar la flota para ahorrar gastos en cádiz fue nombrado jefe de la escuadra naval del mediterráneo y realizó algunas misiones en italia escoltó al infante carlos luego rey carlos tercero para tomar los ducados de parma toscana y plasencia finalmente en 1732 participó en la expedición española orán una plaza española en el norte de argelia que habían perdido años antes por parte de los otomanos la campaña fue todo un éxito los españoles recuperaron la ciudad y lezo también persiguió una flota argelina hasta la bahía de mostagán donde se lió a cañonazos y pudo destruir algunas galeras y algunos castillos en 1737 blas de lezo acabó destinado en cartagena de indias como yo es que no os parece épico de esto está no parece sacada de una película no lo parece la historia de un solo hombre porque seguramente si no fuera por sus soldados por sus no sé pero si donde había cosas épicas batallas victoriosas estaba siempre él y prácticamente era el que más mandaba creo que todavía no era el mayor admirante pero pronto lo será comandante general en el recientemente creado virreinato de no comandante general a sólo el virrey está por encima la granada cuyo virrey era sebastián de eslava aquí en 1741 en el contexto de la guerra del asiento tuvo lugar el famoso sitio de cartagena en este asedio una gigante escaflota británica liderada por edward bernon buscaba tomar el control de este importante puerto de la costa colombiana los británicos tenían 2000 cañones repartidos en 180 barcos y unos 30 mil combatientes los españoles de cartagena sólo tenían seis barcos y unos 3000 o 4000 soldados y aún así lograron ganar el plan de eslava y lezo consistía sobre todo en resistir de la forma más prolongada posible en el castillo de san luis de boca chica situado en la entrada de la bahía cuanto más tiempo contuvieran a los ingleses mejor ya que sabían que cuanto más largo fuera el asedio más estragos causaría el escorbuto entre los británicos había que hostigarles para que no pudieran pillar víveres y eso fue clave ya que la falta de comida y las enfermedades hizo mella en las tropas enemigas porque entonces tanto porque es que aún así los británicos de bernon lograron penetrar en la bahía lo que hizo a los españoles a trincherarse en la fortaleza de san felipe de barajas llamada de san lázaro en aquella época bernon decidió atacar esta fortaleza con todo lo que tenía tanto por mar como por tierra lezo entonces decidió rodear la fortaleza y atacar a las tropas terrestres por la retaguardia haciendo que estos se tuvieran que adentrar en la selva y fue a ahí donde algunos ingleses pillaron malaria y la expandieron a gran parte de sus tropas aquí ya bernon empezó a desesperarse y decidió asaltar la fortaleza con escalas sin embargo lezo ya había previsto esto y había ordenado acabar fosos en torno a la muralla lo que hizo que las escalas quedaran cortas con esto los ingleses quedaron desprotegidos y acabaron masacrados las tropas británicas siguieron varios meses más lanzando cañonazos y también trataron de tomar el fuerte manzanillo pero finalmente decidieron retirarse debido a todas las bajas que habían tenido unas 10.000 y 7.500 heridos tal fue la derrota que el rey inglés jorge segundo prohibió que se hablara de aquel hecho en los libros de historia a pesar de la victoria y de la retirada inglesa lezo tuvo muchas discusiones con el virrey es lava durante todo el asedio es lava denunció que desobedecía sus órdenes de forma continuada y ante esto el rey felipe quinto acabó desposeyendo a lezo de su rango de comandante a la escena más épica a ver a ver está más continuada y ante esto el rey felipe quinto wow hablar de lezo de menos mal que gracias a muchos yo me incluyo que hemos leído sobre él hemos visto un montón de vídeos y compartimos y veo que hay gente que pues que no no sabe ni historia pero conoce hablar de lezo no conoce y ahí vamos a ir poco a poco que la gente se vea que antes nosotros ya vamos a ser la primera potencia mundial y una de las más grandes durante 500 años hasta la llegada de napoleón y aún así éramos potencia no pero ahí fue en los declive pues luego vinieron guerras civiles y luego la república y ya la guerra civil guau acabó desposeyendo a lezo de su rango de comandante poco después el pobre blas murió debido a sus heridas durante la batalla tendrían que pasar 20 años para que felipe quinto restituyera el honor de este marinero vasco la vida de este personaje lleva años intentando llevarse al cine pero por el momento podemos conocer su historia a través de estos tres interesantísimos cómics que os dejo aquí de todas formas esta guerra no acabó ahí en 1743 el gobernador de venezuela gabriel de zuluaga y mollúa venció a los británicos en la batalla de la guaira y en puerto cabello el fin de la guerra no llegaría hasta 1748 con la firma del tratado de aquis gran y se volvía el estatus quo anterior a la guerra eso es lo que hay ahora sigamos con la historia del virreinato de nueva granada por qué grande qué gran historia chicos qué videazos ha hecho este hombre a mí me encanta este canal pero eso es otra historia no te gusta leer chicos no tienes tiempo o simplemente no te gusta leer qué más da cómprate uno de mis libros eso sí chicos comprar un libro de los míos Héctor Menasalvas en Amazon los tenéis todos Virreinato perdón aquí tenéis su vídeo son 10 minutos de vídeo chicos aprender la historia de este héroe vale aprender de que nosotros esta España es otra España esta es otra cosa no esos españoles que se enfrentaban unos pocos a miles son otros españoles descendemos de esa gente pero ya que no somos como ellos vamos a intentar recordarlos con orgullo porque ese orgullo debía ser nuestro también de lo que somos de lo que un español es capaz de hacer no digo que nos pongamos de guerra ni nada no pero que volvamos a ser parte de este mundo porque ahora mismos no somos nada somos un país colonizado por Estados Unidos o Alemania nos está arruinando que si toma dinero toma dinero pero la deuda me la pagas si sabes un poco de historia Alemania es un país que ha sido rescatado que no ha pagado sus deudas y que si no fuera por Estados Unidos y Rusia incluso había desaparecido Alemania la Alemania de hoy había desaparecido dos veces intentó autodestruirse primera y segunda guerra mundial nosotros seguimos vivos los españoles Europa está está peor que nunca diría yo no lo entiendo la verdad porque al final afectará también a los ricos tarde o temprano o sea tarde o temprano en la mierda llega a todos lados pero bueno si se creen que van a controlar la mierda que flotan los ríos pero bueno chicos Vlar de Lezo un héroe un crack español doblemente español porque es vasco así que nada chicos nos vemos de reventar a like y en los comentarios quiero ver que os parece esta historia si lo conocéis o si no gracias adiós